Precios de vivienda han llegado a elevarse hasta el 42% en los últimos 5 años. Sección destaque del diario Gestión, Lima 24 de julio de 2023. Surquío, centro destaca en el análisis. Son 10 las zonas de la capital donde se han presentado los mayores incrementos. Las que se ubican en Lima Moderna y Lima Centro fueron impulsadas por su cercanía con distritos de la Lima, llamada Lima Top, por José Carlos Reyes. Si bien los precios de las viviendas en Lima muestran una tendencia generalizada al alza en los últimos años, el incremento es notoriamente superior en algunas zonas debido a que registran una dinámica inmobiliaria mayor tanto en oferta como en demanda. Estas zonas se ubican en la denominada Lima Moderna y Lima Centro. El atractivo está en su cercanía a los distritos Lima Top, Miraflores, San Isidro y Barranco, pero con precios de 20 inferiores, lo cual atrae a la demanda e indicaron analistas del sector. Un primer grupo de zonas con alto crecimiento de precios está liderado por Surquillo Centro, ubicado entre las avenidas Marzano y Angamos, Vía Expresa y Domingo Uruguay, Hermapa. Acá tenemos top de las zonas con mayor incremento de precios de vivienda en los últimos 5 años. Tenemos distritos Surquillo, San Miguel, Breña, Lima, cercado a San Miguel, la zona noreste, el otro San Miguel era la zona sur, Breña este, el otro Breña era el oeste, Lince, Chorrillos, San Borja y San Miguel. Acá están los precios de soles por metro cuadrado y la variación, que ronda entre los 29.5 y 42%. Y acá los distritos de Surquillo, San Miguel, Breña, Lima, cercado, Lince, Chorrillos y San Borja. Continuamos. En la zona que ha tenido un mayor incremento de precios en los últimos 5 años, llegando al 42% de aumento según el portal inmobiliario Urbania, los datos incluyen precios de viviendas nuevas y de segundo uso. Esta zona de Surquillo ha tenido un desarrollo importante en los últimos años, a través pues está a un paso de Miraflores y San Isidro, a quienes no les alcanza por vivir en Lima Top. Optan por vivir en esa zona, indicó Humberto Marín, gerente comercial de la inmobiliaria Urbana Perú, compañía que cuenta con un proyecto en la avenida Marzano. Una situación similar se observa en la zona norte de San Borja, por los de Calnilla, San Isidro, Bermapa, y en la zona de Lince, conocida como Lincidro, Bermapa. Lincidro urbanísticamente es similar a San Isidro, pero con la ventaja de que el precio promedio es de 8,301 soles por metro cuadrado, mientras que en el vecino San Isidro el precio puede llegar a 12,883 soles por metro cuadrado, en la zona más cara. A la familia les gusta Lincidro, pues es prácticamente como estar en San Isidro. Esta zona ha tenido un proceso sostenido de crecimiento en los últimos 20 años, refiere a William Ticona, gerente general de la inmobiliaria T&C. que cuenta con un proyecto en esta zona. Y todavía hay espacio para nuevos proyectos. La parte más atractiva es la que está frente a Parque Castilla y las calles más cercanas a San Isidro. En Lince hay menos residencia a desarrollar proyectos inmobiliarios. Hay menos resistencia a desarrollar proyectos inmobiliarios. A diferencia de lo que ocurre en San Isidro y Miraflores, agregó Ticona. Por otro lado, San Miguel se ha consolidado como un importante polo de desarrollo inmobiliario, tanto en la zona cercana a la Universidad Católica, como en la ubicada frente a la Costa Verde, Bermapas. San Miguel es uno de los últimos distritos con malecón para desarrollar edificios con vista al mar, en tanto la zona costanera, como la zona del malecón Barteloto, también denominado San Miguel Oeste, Bermapas. La demanda ha crecido y por eso también se están desarrollando nuevos proyectos, refirió Marín. Un segundo grupo de zonas con importante dinamismo inmobiliario, pero destinadas a familias con menor capacidad económica, se ubican en Breña, Lima, Cercao y Chorrillos, en la zona más cercana a Barranco, Bermapas. Los precios han tenido un fuerte crecimiento en los últimos cinco años, pero a partir de una base menor aún se encuentran por debajo de los precios de otros distritos más cercanos a Miraflores y San Isidro, que son los dos polos de atracción inmobiliaria de la capital, refirió Ticona. Breña tiene una ubicación buena por su cercanía a Jesús María y sus áreas verdes, pero no están tan cerca de Miraflores y San Isidro, por eso los precios son menores y las personas están menos dispuestas a pagar más, agregó. En Lima, Cercao, las avenidas Colonial y Venezuela, frente a la PUC y frente a la PUC, las avenidas A, Bertelo y Mariano H. Cornejo, también muestran un importante dinamismo inmobiliario. Atraen sobre todo a estudiantes de las universidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, refirió Lisette Franco, gerente general de Lima Life Mobiliaria. A diferencia de otros distritos, en estas zonas se han flexibilizado requisitos en temas de altura y áreas de departamentos y por eso se están viendo nuevos proyectos, pues el nivel de ocupación es alta en esas zonas, subrayó. Así mismo, adquirir una vivienda en este segundo grupo de zonas puede ser un primer paso en la migración de familias que viven en los distritos más alejados del centro de la capital, indicó por su parte Miguel de Ustúa, gerente de Tribeca Inmobiliaria. Estas zonas cuentan con una buena conectividad y la buscan las familias que quieren vivir más cerca del trabajo o alguna universidad anotó. Alzas en Lima Top. En el caso de los distritos de Lima Top, también se han registrado alzas de precios en los últimos cinco años, pero en una magnitud inferior. En San Isidro, las zonas con mayor incremento fueron San Isidro Financiero, 29.1%, ubicado en las avenidas Javier Prado, Villa Expresa, Aramburú y Arequipa, y San Isidro Sur, 19.2%, ubicado frente a la avenida Pecet. Asimismo, en Miraflores, las zonas con mayores incrementos fueron Miraflores Noreste, 18.7%, ubicado en los alrededores de los cruces de las avenidas Santa Cruz y Angamos, y Miraflores Norte, 15.8% en la zona límite con Surquío, entre las avenidas Villa Expresa, Pardo, Espinar y Santa Cruz, desde que la zona de Barranco tradicional fue la que tuvo mayor alza de precios, en este distrito, 21.9%. Esta zona limita con Surco, Viejo y Miraflores. Fines de inversión Si bien no hay estadísticas oficiales, se estima que el 10% de las compras de viviendas son con fines de inversión, indicó Martín, Marín. Las compras con fines de inversión son un mercado en crecimiento cada vez más jóvenes que buscan independizar si invierten en departamento de dos dormitorios, viven en uno y alquilan el otro. Eso les ayuda a pagar el crédito, refirió. Por su parte, Jorge Campos, CEO de Proper, agencia que conecta a inversionistas con inmobiliarios, refirió que si se busca comprar luego, alquilar las zonas con mayor demanda en los distritos de Lima Modern y Lima Centro dirigidas al segmento socioeconómico medio. Opciones de mercado Ventajas de comprar una vivienda en preventa Una alternativa interesante para quienes buscan un inmueble y no requieren habitarlo con urgencia o la compres con fines de inversión es adquirirlo Cuando el proyecto aún está en la fase de lanzamiento llamado también en preventa y en planos, la principal ventaja de comprar una vivienda con preventa es que el precio puede ser significativamente menor respecto al precio del inmueble cuando ya esté terminado. Así, otro reporte de Urbania muestra que los precios en preventa en algunas zonas de Lima pueden ser hasta un 18% menor en promedio respecto a los precios de viviendas nuevas. La construcción del inmueble puede tomar entre 1 y 3 años dependiendo de la magnitud del proyecto. El dato, monoambientes En los últimos años ha sido notoria la tendencia de reducción de las dimensiones de los nuevos departamentos concentrándose ahora en el rango de entre 40 y 60 metros cuadrados. Asimismo, en Lima ya se construyen mini departamentos de 20 metros cuadrados los cuales ofrecen un monoambiente que incluye un dormitorio, baño, cocina y kitchenette.